Es de Guano, que es un cantón de la provincia de Chimborazo. Es un importante centro artesanal donde varios arqueólogos e investigadores han encontrado vestigios milenarios. El Cantón Guano es una ciudad milenaria, es conocida como el Edén, como fue conocido el paraíso también. Aquí se estuvo radicadas varias parcialidades de la cultura purua, a todo lo largo de lo que es el Igualata, que está acá a nuestra izquierda. Entonces ahí estuvieron muchas parcialidades, empezando desde San Andrés, que pertenecen los Dunjis, más arriba en San Isidro, los Patulúes, viniendo por acá por los Azacos, donde existe inclusive una bonita historia de un general llamado Montana, que él tuvo el valor de enfrentarse a los Incas. Él, como le digo, puso mucha resistencia hacia la conquista del territorio purua. Entonces él, acá en Azaco, puso bastante resistencia hasta que lo traicionaron y fue llevado al Cusco, donde fue asesinado, ¿sí? Entonces los Incas pasaron también por aquí un buen tiempo, pero las principales parcialidades de aquí de Guano, del Valle del Igualata, son los Patulúes, los Dunjis, los Azacos, los San Sebastián, Tuncahuán, Guabalac, Guabalac, acá abajo en San Vicente, el Empata. Esas son las principales culturas. La cultura purua es muy representativa a nivel nacional. Mire usted que, por ejemplo, existen muchas leyendas, muchas historias. Por ejemplo, una historia cuenta que Jacinto, Gijón y Camaño encontró una entrada hacia una ciudad, hacia una ciudad secreta, acá en el sector de San Sebastián, que es más acá arribita por donde se venden las fritadas, los chorizos, ¿no? Entonces, pero con el paso de los años eso se ha ido perdiendo, esas historias. Eso es lo que se pretende con este tipo de programas, inclusive que la ciudadanía, el mundo, conozca un poco más sobre lo que es, en este caso, nuestro cantón. ¡Gracias!